Angélica, cuando te nombro Me vuelvo a la memoria Y un pase, pálida noche, una noche de abril Y aquel pueblito de Cozobá Y un pase, pálida noche, una noche de abril Y aquel pueblito de Cozobá Si un águila fue tu camino Un balón, mi pobre alma Temblando, mi corazón en sus garras sangró Y no le tuviste lástima Temblando, mi corazón en sus garras sangró Y no le tuviste lástima No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los árboles Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los árboles De la luna entre los árboles La luna entre los árboles La luna entre los árboles Muy buenas amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a hacer Angélica, una samba de Roberto Camarés, su autor, y yo te la voy a hacer al estilo chanchalero. Nada, vamos a empezar, hemos visto los acordes, los acordes no te los voy a enseñar, sino que los vas a ir mirando por este video, y ustedes saben que hay muchos diccionarios de acorde, o buscar los acordes de los chanchaleros donde están estos lindos acordes para esta samba. Vamos a ir directamente a la intro, que es lo que nos interesa para que tus canciones suenen más compactas. Entonces, vamos a empezar en un La menor. Vamos a tocar esta cuerda, esta cuerda que es la cuarta cuerda, que lo desprendemos directamente del acorde de La menor. Y hacemos, que es la cuarta cuerda en el segundo traste con el dedo 2. Y nos vamos a, perdón, la cuerda, a una posición de sextas, que ya lo hemos visto dentro de los tutoriales. Si, vamos a bajar, si, vamos a hacer, ahí, bajamos, volvemos a transportarnos dos trastes más, o sea que, si. Bien, es una primera parte, si. Yo lo que trato de hacer con estos tutoriales es que ustedes tengan memoria visual, si. Así he aprendido yo, y la verdad que la memoria visual es muy buena, sobre todo para ir mirando y ir acoplando este tipo de acordes, si. Si, entonces, volvemos a salir en primera parte. La menor. Perdón. Muy despacito, ¿eh? Vamos a tocar la segunda cuerda y la tercera al aire, la cuarta al aire. Y vamos a hacer tres veces. Vamos a ir con los dos dedos a un traste más arriba, o sea que salimos, ¿eh? Tres veces. Bien, y acá vamos a hacer un martillado, ¿sí? Con el dedo cuatro, el pequeñito. Bien, ¿cómo suena? Bien, y para volver a bajar, o sea que lo hacemos así. Acordes de re menor, y ahí es lo que les digo, ¿sí? Tres veces. Perdón, hacemos tres veces. Hacemos tres veces ahí, ¿eh? Que es cuerda al aire. Volvemos a cruzar los dedos y damos el acorde de la menor. Bien, otra vez. Como si no pensáramos. Bien, volvemos a hacer la segunda vuelta. Cruzamos los dedos de esta forma, en primera y tercera cuerda, ¿sí? Volvemos a bajar. Volvemos a poner ahí este dedo en primera cuerda. Y damos desde la cuarta cuerda a las tres últimas, damos hacia abajo. ¿Sí? Para ir a un bordoneo, que es lo que cierra el tema para poder cantar. Entonces ustedes hacemos bordón sexto al aire, y hacemos cuarta cuerda tres veces. ¿Eh? Al aire, la cuarta cuerda, subimos, volvemos a bajar, y damos el acorde de la menor. Bien, no es difícil, es sencillo, y lo podemos interpretar bien, ¿sí? Vamos a volver a hacerlo muy despacio para que lo puedas ver, y para que podamos agilizar esa memoria de visual. Vamos, la menor, cuarta cuerda al aire. La segunda vuelta. En el bordoneo tres veces, perdón, al aire la cuarta. Al aire. Y al aire otra vez. Y ahí damos dos acordes para poder cantar, ¿sí? Claro, como te digo siempre, si no se ve bien, agrandar un poquito el zoom de tu ordenador o computadora para poder ver los dedos un poquito más, ¿sí? O sea, te vuelvo a repetir, esto lo que nos hace es poder agilizar nuestra memoria visual, y es muy importante, ¿sí? Nada, te lo voy a ir dejando, me voy a despedir con el repaso completo para que lo puedas ver a un ritmo un poquito más lento, como para que lo puedas sacar. Y bueno, desde ya te digo muchas gracias por ver los videos, y nos vemos en el próximo tutorial, ¿sí? Gracias, ¿eh? Adiós. Adiós.